Bastantes compañeros que lamentablemente desaparecieron. Ejercer el periodismo en México sigue siendo una profesión de alto riesgo. Los testimonios de los comunicadores así lo reflejan. Estaba en un evento en entrega de útiles escolares en una escuela primaria cuando en las afueras de la escuela se suscitó una balacera. Salimos a la calle, ahora sí que con el Jesús en la boca y pensando siempre en la familia, regresar. Ellos le dijeron a La Voz de América que reciben amenazas directas del crimen organizado. Primero que nada está tu salud, está tu vida. Y por ejemplo los periodistas en Reynosa, por ejemplo, nos tienen ubicados, saben quiénes somos, nos ven todos los días en la calle. Los presuntos delincuentes que hay, bueno, pues simplemente si andan armados nos apuntan con sus armas, nos tiran al suelo, nos hincan. Pero las intimidaciones, según sus testimonios, no provienen solo del crimen organizado. Corremos siempre el riesgo de que los malos o incluso hasta el ejército mexicano, la policía estatal, nos impida realizar nuestro trabajo. De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, en El Mundo 50 periodistas fueron asesinados ese año, 8 de ellos en México. Estos temas de la delincuencia organizada no sabemos qué rumbo van a tocar esta gente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que, que ya la experiencia nos da en un momento dado hacia dónde pueden ellos dirigirse. Ellos nos dicen que ante los riesgos y las amenazas responden con firmeza y determinación para que sus voces no sean acalladas. Ética y profesionalismo consideran estos periodistas son sus únicas armas para defenderse de cualquier tipo de ataque. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.